Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visita la siembra Hoy vamos a jugar como cuidar una mascota Lo primero que vamos a hacer es darle al botón jugar Perfecto, salen las instrucciones Vamos a escoger el modo lindo Ahora hay que escoger el gato Vamos a escoger a Mario Es una linda gatita blanca Ahí aparece una barra amarilla Hasta que no esté completamente morada No podemos pasar al siguiente paso Perfecto, lo tenemos que enjabonar Lo vamos a enjabonar hasta que desaparezcan esas feas manchas negras Que le quitan lo bello a su pelaje Perfecto, restregar y más restregar Darle, darle, darle hasta que la barra se llene de morada Ya casi terminamos Perfecto, ahora le vamos a dar a la flecha Ahora sale en la regadera para quitarle todo ese jabón Ya se ve como ha cambiado Ahora le vamos a volver a dar a la flecha Lo vamos a secar con una linda y bella toalla amarilla Secar, 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 secar Hasta por la cabecita Para que no quede ni una sola gotita De agua Perfecto Continúo Ya casi terminamos Ahora le volvemos a dar a la flecha Ahora hay que cepillar Los gatos siempre botan un poco de pelo Igual que este Así que al cepillar sería natural que boten unos cortos pelos Perfecto Hasta que quede bien peinado y común Cepillar y cepillar y cepillar Perfecto Perfecto Ya casi terminamos Hay que sentir su carita Y su lindo pechito Perfecto Ya le damos continuar Ahora hay que alimentar Le vaciamos la leche en su bello plato rojo Y él simplemente se encargará de beberlo Listo Siguiente Será acariciar Cada animal y ser vivo Necesita amor Igual que este Así que le vamos a dar unas lindas caricias Ahora hay que darle a la flecha Lo siguiente es besullero En la plantecita Para que se sienta aún más querido de lo que ya es Perfecto Le volvemos a dar a la flecha Ay pobrecito Nuestro gato está enfermo Habrá que inyectarlo Y con eso ya se podrá curar Ahora hay que disfrazar La cinta que vamos a escoger Será la morada Guau Que linda se le ve Ahora el collar Eligiremos el azul Perfecto Y por último la pulsera Escogeremos la amarilla Listo Nuestro gato si ha quedado lindo Bueno Ahora le damos a la flecha Y le damos a la cámara Para tomarle la foto Aquí sale la opción En el primero Perfecto chicos Adiós Hasta el próximo video Recuerden visitar Juegos.net Chao